Un gran chupe de queso fue elegido por la carrera de gastronomía del Instituto Profesional Araucana de Osorno como el plato típico de la zona en el marco del Día Nacional de la Cocina Chilena realizado en Plaza de Armas. El evento concentró al numeroso público que llegó al principal paseo público de la ciudad para degustar de un rico plato de chupe de queso. El jefe de la carrera del Instituto Profesional de la Araucana, José Luis Dolarea, entregó detalles y noticias de esta jornada. ¿Cómo lo quisimos hacer? Con una preparación típica de la región, típica de la zona, un chupe de queso en el cual teníamos que impactar de alguna forma, teníamos que hacer algo atractivo para la gente. Gracias a Dios hoy día tenemos un lindo día, nos acompañan más de 30 a 40 alumnos, colegas que andan de civil por ahí para celebrar el Día de la Cocina Chilena que hace más de 4 años se instauró como decreto presidencial y solamente se celebró en Santiago. Dolaría señaló que esta vez optaron por el chupe de queso porque los chilenos recurren normalmente a los asados al palo o a la empanada de horno como comida típica. Siempre en la cocina chilena se dice, oye, sopa y pillas, porotos, con mazamorra, sin mazamorra y ahí tenemos varias preparaciones. El chupe de queso hoy día es una preparación de nuestro campo, es una preparación que nace de la tierra, de los productos que nos da en el campo. En el campo no hay carne disponible porque no hay un refrigerador, no hay luz, no hay nada, entonces se hacía este hervío de verduras, de muchas verduras en verano, papas y zapallos en invierno y siempre lo que lo llevaba a su consistencia original era el queso. Así que chupe de queso hoy día es representativo de la región. Para el director provincial de Senatur de Osorno, Marcelo Moraga, en tanto, se trata de un evento que pretende seguir creciendo en pos de la gastronomía chilena. Este consiste en rescatar el chupe como un plato típico del campo chileno en esta zona del país y para poder preparar, cierto, y degustar con las personas todo el proceso. Nos ha indicado nuestro chef que no es solo venir a comer, sino que es entender bien de qué se trata esto, eso es interpretación patrimonial. Una nueva forma también de la gastronomía, invitar a la gente, venir al centro, ver cómo se cocina. Es todo el proceso, desde la preparación inicial, cierto, todo lo que implica el transporte de esto, la coordinación y posteriormente la degustación en conjunto y la explicación del por qué estamos aquí. Es muy importante eso. Moraga destacó el aporte de los alumnos de la carrera de gastronomía del Instituto Profesional Araucana de Osorno e hintó a los turistas a conocer más de la cocina chilena. Hemos visto un interés de las personas que están pasando, esperamos para el próximo año poder tener una anticipación mayor para que podamos atraer realmente turistas. Nosotros siempre hemos creído que los eventos en la provincia de Osorno deben anticiparse, deben promoverse antes para poder tener turistas por efecto de esos eventos. La elaboración del gran plato de chupe de queso durante el Día Nacional de la Cocina Chilena en Osorno terminó con una masiva degustación que permitió al público saborear un rico plato típico de la cocina sureña.